TARARIDA TUN TARARIDA TUN Por ahora llegamos, la verdad que muy bien gente muy cálida que recicione el hotel, muy bueno el hotel ¡Hola Gringo! ¡Ojalá! Así que todos arrancamos el pie derecho y con muchas ganas de de revertir el partido de la semana pasada ¿Qué vas a revertir para el próximo partido? Para el sábado Tenemos que mejorar un poco la disciplina tenemos que mejorar la limpieza de los racks y seguir con todas las cosas positivas que también hicimos que fue tratar de buscar la organización en el juego la organización defensiva que creo que funcionó bien así que laburar, laburar mucho y brindarse por la camisión Estos partidos son los que necesitan necesitan hacer juegos, necesitan tener partidos más a ser los resultados Esperamos jugar al rugby este segundo partido lo vamos a jugar en el año así que para nosotros cuanto más rugby juguemos mejor y eso nos va a servir ojalá para que podamos mejorar falta muchísimo para la Copa del Mundial no pensamos en eso, tenemos que mejorar cada partido como te decía, jugar todos los partidos que tengamos de la mejor manera y ahora nos estamos viniendo a partir del sábado